En la más reciente edición de la Casa de los Famosos Colombia se llevó a cabo la gala de eliminación en la que se conoció quién se convirtió en el décimo sexto eliminado de la casa. De acuerdo a las cifras ofrecidas por la presentadora Cristina Hurtado, la sumatoria fue de 13.287.269 votos, de los que el actor Julián Trujillo tuvo el 45,11%, por lo que se convirtió en el primero en regresar a la casa. La segunda en entrar fue la creadora de contenido Horne La Sierra, más conocida como La Barbie Costeña, con el 24,26%, mientras que las influencers Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, quedaron tomadas de la mano esperando por el último cupo. Es así como Karen Sevillano se convirtió en la tercera salvada con el 16.96%, mientras que La Segura obtuvo un 13.67% de los votos, convirtiéndose así en la decimosexta eliminada de la competencia. Ambas terminaron inundadas en lágrimas y unidas en un abrazo por la amistad cercana que hicieron. A su salida y encontrarse con Carla Giraldo le tocó responder la acostumbrada pregunta sobre quién dejaría nominada, a lo que contestó que a Marta y dijo que porque su relación con ella no fue la mejor. Las reacciones en redes sociales por parte de los televidentes de La Casa Colombia no tardaron en llegar, por lo que se pronunciaron en diversas publicaciones con palabras de celebración. Comentarios como, y los 9 millones de seguidores de La Segura, ¿dónde están? Jajajaja, Colombia descansa de la sesión de las chismosas, este momento es histórico. Comentarios como La Segura, se fue al fin ganamos, ganó la esencia y perdió la grosería. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.